Para la cumbiadora Con la cumbiadora yo quiero bailar Esa niñadora me pone a agotar Para la cumbiadora Este ritmo de cumbia Que buena bailadora Dora la cumbiadora Con la cumbiadora yo quiero bailar Esa niñadora me pone a agotar Cumbia cumbiadora Cumbia cumbia adora 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 Cumbia 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 adora Cumbia cumbia adora Cumbia 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 adora Cumbia 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 adora Cumbia 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 adora Cumbia 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 adora CC por Antarctica Films Argentina